Nuevamente por tercer año consecutivo, la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Sur, estamos convocando a artistas femeninas de nuestra ciudad, que este año la particularidad que tiene es que hemos convocado a las cinco artistas que trabajaron en el 2010 y a las seis que trabajaron en el 2011. Lo que intentamos hacer es juntarlas para que hagan un trabajo colectivo y el cambio ha sido que hemos cambiado el espacio de intervención con las obras y en este caso, en este año, va a ser los espacios exteriores, es decir, los jardines de la Casa de la Cultura. Bueno, hola, yo soy Marlena Corte. Lo primero, lo que quería referirme es a esta nueva convocatoria de la Universidad para trabajar interviniendo en el espacio público. Nosotras fuimos convocadas las dos, bueno, en diferentes años, pero fuimos convocadas para trabajar las columnas de la ULS. Lo interesante de esta propuesta de la Universidad me parece a mí que tiene que ver con a uno como artista, como creativo. La posibilidad de hacer estas intervenciones también naturalmente hace que la obra o que lo que uno va a producir se va a ver modificado por la propuesta. Y eso es muy interesante. Digo, obliga a uno a pensar nuevos parámetros y a pensar nuevas disposiciones para el trabajo. Bueno, yo soy Alicia Otero, la obra que pensamos está en proceso, por lo tanto tenemos solo algunas certezas como los bancos, estos bancos gemelos como pedestales, tenemos los materiales. Trabajamos las dos por ahí siempre con lo textil, ¿no? Con lo cual, bueno, lo textil va a aparecer. Bueno, yo soy Belén Martelli, artista visual, dibujante. El cambio de lugar me pareció como... Si bien las columnas fueron un gran desafío, intervenir en la Casa de la Cultura es otro e importante. Somos más mujeres, más artistas, lo cual está bueno. Y me gusta la diversidad de lenguajes que se van a dar en esta oportunidad. Y me parece muy interesante porque... Primero que toda gente que nos conocemos con estéticas muy diferentes y en un espacio común yo creo que puede ser muy enriquecedor. Y por otro lado, es también muy interesante el hecho de que el arte, digamos, salga a la calle y sea compartido por la gente que pasa por la vereda, no solamente en un espacio así cerrado, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con otras compañeras y en espacios así, digamos, que se pueda compartir con la gente de la calle, que todo el mundo lo vea. La particularidad también que, además del cambio del espacio en este año, la convocatoria, es que realmente hemos puesto un tema director, es decir, hemos pensado que cada una de las diez mujeres que van a trabajar en las propuestas visuales trabajen sobre las distintas miradas que cada una de ellas tiene sobre lo que significa la flor y su relación con la mujer. Me parece fantástico que tenga continuidad esta idea de la Universidad del Sur de conmemorar el Día de la Mujer convocando a artistas de la ciudad o de la zona y este nuevo espacio también es muy agradable para intervenirlo porque es un espacio natural y es otro tipo de paisaje y ante la temática que nos presentan, el tema flor también representa como un nuevo planteo. Ya tenemos lo natural, entonces esta flor que también representa a la mujer o como símbolo de la mujer también te hace replantearte un nuevo concepto. Es totalmente diferente a trabajar en el frente de la universidad donde la arquitectura ya te impone otro tipo de diálogo con la obra. Acá también hay una arquitectura colonial, hay elementos naturales y eso también tenemos que lograr que dialogue en ese entorno. Excelente, me encanta que esté en la naturaleza, me encanta este espacio que es mágico y siempre presenta un desafío que a mí particularmente me fascina el hecho de enfrentarme con propuestas nuevas porque eso te hace salir de tu obra particular y zambullirte en algo totalmente nuevo. Así que re agradecida a la universidad, sus propuestas siempre me encantaron y vos también que nos convocás, así que eternamente agradecida. El conjugar las distintas técnicas, miradas, es bárbaro. Me parece súper interesante la propuesta en relación al espacio porque el espacio es bellísimo y es muy diferente al anterior. Pero por otro lado me resulta muy difícil por esta cuestión de trabajar con la flor. Generalmente mi obra va por lugares muy dramáticos y poco felices y la flor en un jardín tan bello como este es como el estereotipo de la belleza, de lo hermoso, del placer. Y bueno, ese para mí es un lugar muy difícil para trabajar, así que estoy luchando con eso, con este desafío. Es una temática que yo sin darme cuenta la trabajo muchísimo. Siempre hago algo con flores, florido, pero además hubo algo que leí el otro día y que me pareció así como muy representativo de lo que vamos a hacer entre todas. Es que la flor es algo totalmente delicado, pero el rumbo de la flor es muy difícil de torcer. La flor siempre va a ser una flor, a pesar de su delicadeza. Y es así como, es muy femenino eso. Me parece que es muy lindo, que no tenemos las mujeres que perder ese detalle de la feminidad. Y me parece que es muy interesante desde el lugar, desde la toma de decisión, ¿no? Cómo hacer una acción para conmemorar este día, pero sobre todo ponerla en un lugar público, ¿no? Compartirla desde ese lugar. Es decir, la universidad toma esta decisión de reflexionar sobre el Día de la Mujer y lo hace de una manera pública, no solamente para los que lo ven ese día, sino para todos los que transitan por ese ámbito. Y eso la verdad es que me parece muy interesante, eso sobre todo, ¿no? De hacer pública una decisión. Está bueno, es distinto, cambia la alternativa, cambia la alternativa, es distinta y hay otra posibilidad. Suena divertido. Está bien trabajar en conjunto. Si bien es individual el trabajo, pero el concepto es el mismo, está bueno por ahí intercambiar algunas opiniones que eran bastante encontradas, porque al ser la flor, la temática, bueno, yo hace como dos años estoy trabajando con esa temática y no tengo ese preconcepto de, si bien es estándar la flor o es un ícono de romance, de regalo de mujer, de esa parte, que algunas compañías por ahí no la veían muy por ahí, yo creo que es un símbolo del amor en sí. Entonces está bueno, está bueno cambiar las opiniones y por ahí reformular el concepto de la flor, como flor. Bueno, es otro desafío. Me parece una convocatoria muy interesante. Yo tomé la primera convocatoria que hiciste, no modifiqué nada. En realidad me pareció muy bien la idea de trabajar con flores. Y bueno, en la historia del arte hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desde Andy Warhol hasta Maple Torpe con sus fotos y se puede hacer todo tipo de flores. Pensé, primero pensé en otro tipo de flores y después, como yo estoy trabajando con la idea de jardines sin agua, el concepto es casi el mismo, aunque modifiqué considerando el espacio y el viento de Bahía Blanca, quiero elaborar una obra cinética. Voy a montar aproximadamente 100 flores, que también son molinitos, que se van a mover con el viento. Vamos a intentar que cada una de ellas refleje su visión de lo que significa esto de trabajar con un tema común, pero con distintas visiones. Como las anteriores intervenciones, también estamos trabajando en un espacio de un alto valor simbólico para el ciudadano bahiense, porque realmente la Casa de la Cultura está dentro del imaginario colectivo como un lugar donde se pueden ir a ver obras de arte. Obras de arte variadas, obras de arte nutridas de distintas visiones. Obras de arte donde podemos ver la diversidad cultural. Pues, si hablamos de cultura, es muy difícil tener una sola dimensión de la misma. Así que esperemos que este año ustedes, tal cual nosotros, celebren esta posibilidad de recorrer este espacio libre que tiene la Casa de la Cultura y en cada una de ellas ver plasmada la visión que tienen cada una de las artistas de la obra que hemos convocado, es decir, la relación de la mujer con la flora. ¡Gracias!